Pokémon lanza video anunciando más de mil Pokémon que ya están en la Pokédex, anuncian la actualización 1.2 para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, y anuncian también dos nuevos eventos de Tera Incursión para estos juegos. Vamos con el video. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Nueva información que acaba de salir hoy sobre Pokémon y Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿verdad? Aquí al lado pueden estar viendo ya el video que lanzó el canal de Pokémon sobre los más de mil Pokémon que ya han sido revelados o que ya existen en la Pokédex. Y pues lanzaron un video con todos los Pokémon de la Pokédex. Mucha gente pensaba, incluyéndome yo, que iba a haber algún tipo de reveal, algún tipo de anuncio en ese video. No hay absolutamente nada nuevo que yo sepa en ese video. Simplemente se presentaron todos los Pokémon que existen. Los mil ocho, si no me equivoco, creo que son. Se presentaron y ya. Pero ha salido información adicional a lo que es el video, ¿verdad? De que lanzó Pokémon. Viene una actualización, la actualización 1.2 para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No han dado detalles, ¿verdad? O sea, no han dado mucha información de sobre qué exactamente va a ser la actualización, pero se cree que va a ser algo un poquito grande. Anunciaron que va a tener arreglo para algunos bugs y algunos glitches del juego. ¿Qué tantos bugs, qué tantos glitches, qué tantas cosas arreglen si se enfoquen en lo que tienen que arreglar o no? Pues no se sabe, pero ya dijeron que van a arreglar bugs y glitches que tiene el juego. Y adicional a esto, va a venir una nueva función para el juego. Hay mucha gente especulando de cuál será esta nueva función. ¿Quién sabe? No sé. Mucha gente que quiere que regresen los sonidos Shiny, las estrellitas de los Shiny. Yo en lo personal dudo que sea eso, pero quién sabe cuál puede ser esa nueva función que van a añadir. Yo no me quiero emocionar mucho con algo bien brutal, porque ya conocemos como Game Freak y Pokémon, ¿verdad? Uno se jaipea bien brutal y de momento nos entregan algo que no es completamente diferente a lo que uno espera. Así que yo a ver qué nos van a entregar. Pero me gustaría saber qué ustedes piensan o qué ustedes quisieran, ¿verdad? Que fuera esa nueva función que van a agregar en Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Déjenmelo en los comentarios. Adicional a esto, han anunciado dos Tera Eventos nuevos que van a venir próximamente para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. El primero va a ser un Tera Evento de Tandemouse, tipo Hada. Va a ser del día 13 al día 15 de febrero. Así que ya saben, Tandemouse, tipo Hada. Entiendo que se va a poder hacer Shiny Hunt de ese Pokémon, porque no va a estar Shiny Locked. Así que a los que quieran hacer Shiny Hunt, bienvenidos sean. Ya saben, Tera Evento de Tandemouse, tipo Hada, del 13 al 15 de febrero. Ese evento no han dicho que sea de 7 estrellas. Ese Tera Evento es un Tera Evento de estos normalcitos. Ahora, han anunciado un Tera Evento de 7 estrellas de tipo, de Tera Tipo Veneno. No han dicho todavía qué Pokémon va a ser. El Tera Tipo ya anunciaron que va a ser un Tera Tipo Veneno, pero no se sabe si va a ser un Pokémon tipo Veneno o va a ser otro Pokémon. Yo tengo mis dudas, no creo que sea un Pokémon que sea tipo Veneno. Yo creo que va a ser otro tipo de Pokémon, ¿verdad? La cosa es qué Pokémon pudiera ser. Yo, a mí, en lo personal, me gustaría que fuera alguno de los otros iniciales de Canto. Ya sea Blastoise o Vinosaur, pero vete tú a saber qué Pokémon será. ¿Qué Pokémon creen ustedes que pueda ser? Y si es un Tera Tipo Veneno, ¿qué Pokémon sería el más efectivo? Aunque no sabemos nada todavía, no sabemos nada todavía de qué Pokémon va a ser contra el que vamos a combatir. Pero sabiendo que es tipo Veneno, ya podemos ir descartando algunos Pokémon a utilizar y mirando otros, ¿verdad? Que son los mejores contra los tipos Veneno. Así que todas esas cosas que quieran comentarme, me las pueden dejar en los comentarios, ya saben. Así que nada, gente. Esa es la información que tenemos, que ha salido el día de hoy. Los 1000 Pokémon, los más de 1000 Pokémon. La actualización que viene para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura con su nueva funcionalidad. Y los dos Tera Eventos, el de Tandemouse y el del Tera Tipo Veneno, que todavía no sabemos qué Pokémon será. Especulaciones son bienvenidas, las dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado, se cuidan mucho y nos veremos en el próximo video.